14 comunidades pertenecientes a la parroquia Chontaduro del Cantón Río Verde se encuentran incomunicadas. Esto tras de que se produjeran dos derrumbes en la vía Partidero-Presidencia-Secadero, vía de tercer orden que conduce hacia estas comunidades rurales. Se nos ha ido de dos carriles que tiene la vía cascoteada, se nos ha ido más de un carril, caminamos unos 150 metros por un filito y más adelante, a un kilómetro antes de llegar a Partidero, también tenemos un derrumbe que nos ha tapado 50 metros. Pero estos deslaves solo son una parte del problema y dejan ver el mal estado de la vialidad de la zona. La vía que conduce desde Chontaduro a la comunidad de Partidero se encuentra en muy malas condiciones. El 17 de agosto del 2019 en esta comunidad se hizo una gran asamblea y en presencia de todo ese público la señora prefecta ofreció, tras un pedido que se le hizo por escrito, de que iba a lastrar los 11 kilómetros y medio que hay desde la comunidad de Venado hasta Partidero. Ese fue el ofrecimiento y dijo que lo iba a hacer en el siguiente año, o sea, del 2019 lo iba a hacer en el 2020. La prefectura realizó hace dos años el lastrado de parte de la vía. Hicimos una buena coordinación entre prefectura, alcaldía y gas parroquial. Ella hizo los puentes, tres alcantarillas y cascoteamos la vía Venado, Papayal, Partidero. Pero como usted comprende, los embates del invierno ya prácticamente la vía no existe en ciertos sectores, a tal punto de que se ha generado un malestar para el sector campesino. Ya los carros que trasladan los pasajeros de aquí hasta la parroquia de Chontaduro, que son las camionetas, ya no quieren entrar hasta acá. No sé qué pasó. Hubo un divorcio político por el cual las comunidades y la parroquia de Chontaduro han venido también sufriendo las consecuencias. No sé cuál fue el motivo del divorcio político con el presidente, alcalde, pero el hecho es que eso nos está perjudicando a la parroquia de Chontaduro y a las comunidades de Chontaduro. Pero con el invierno, esta se encuentra totalmente deteriorada, afectando a 3.000 habitantes de 27 comunidades que dependen de ella. Nosotros hemos pasado mucho tiempo, llevamos más de 30 años en este sector y nuestras necesidades siempre han sido las vías. Usted sabe que el campesino necesita de vías, ¿no? Para sacar nuestros productos, para llevar alimentación a nuestros hogares, nuestros estudiantes. Aquí en este sector más o menos hay siete escuelas pequeñas y tres unidades educativas grandes. Entonces, más o menos se reúnen unos mil estudiantes. Y nos hace falta la vía. Hay niños que caminan dos horas, tres horas y no pueden avanzar. O sea, es un problema en nuestro territorio. La prefecta de Esmeraldas asegura que dos de las principales vías están en proceso desde el 2016 por el tema de la reconstrucción del terremoto. Y mencionó que confía que en esta ocasión sí se den los recursos. Se puede llevar a cabo precisamente esas dos vías que las tenemos aprobadas como es la vía de Chontaduro-Chumundé, que son alrededor de 17.8 kilómetros, y la vía de la rectificación y mejoramiento de la vía Rocafuerte-La Perla. Yo le enseño el mapa del lugar donde usted estuvo. Estas son las vías que nosotros tenemos por la Secretaría de la Reconstrucción, que queremos y pedimos y apelamos al señor presidente de la República, que yo sé que va a ser así, de que ya se haga el proceso. Que ya se haga el proceso, porque para poder ingresar donde hay comunidades que de manera irresponsable anteriores administraciones abrieron caminos, nosotros tenemos que tener estas vías principales. En la zona se necesita la construcción de tres puentes, los cuales actualmente son de madera y se hallan en muy malas condiciones. La carretera se abrió desde el 90, en tiempo del final Pancho Mejía. Yo fui el primer gestor del camino, y desde ahí se han habido cuantas personas que han venido pasando por la perfectura, y toda la vida ha sido ofrecimiento y ofrecimiento. Además de un puente metálico, el que ya habría cumplido su vida útil. El puente de Chontaduro, que es una vida que nos da todo para salir y de entrar, y cómo está destruido, o sea, porque no hay un control. O sea, hay carros, pasan carros con madera, y nadie controla nada. Y es un car... O sea, nos da una bastante preocupación, porque nos vamos a quedar, pues, sin el puente, y nos estamos quedando sin el carretero. La zona es altamente productiva. En los centros de acopio de cacao, por ejemplo, se compran más de 3.000 quintales de este producto a la semana. Además, los comerciantes denuncian que el estado vial solo les favorece a los delincuentes. El problema es porque ya son dos veces que me asaltan. Uno quiere salir huyendo por esta vía, y no puede porque los carros atajan. Y los alpones nos cogen y nos linchan por aquí. En tramos de las vías es posible circular con vehículos de doble tracción, pero si llueve, se hace imposible movilizarse en vehículos a motor. Por eso, la gran mayoría de moradores usan las llamadas bestias de carga o mulares para poder desplazarse hacia y desde sus hogares. ¡Hurra! ¡Hurra! La distancia es 18 kilómetros, pero lo demoramos 7 horas por el malestar del camino, que está demasiado desdañado. Arriesgando la vida tanto de los seres humanos como de los animales. Mientras otros tienen que resignarse a realizar largas caminatas en medio del lodo. Desde Chontaduro, Río Verde, en Esmeraldas, Carlos Chamorro, las noticias como son.